Oye, mira, ahí viene Jorjais. Luisito, Silvita, aquí traigo su paquete sano y salvo. Sabía que podría confiar en ti. Ahí está, mírelo. Luisito, no, no. ¿Cómo que pensaste que algo se te había olvidado? ¿Qué fue lo que dejé en la lavandería? Ay, no, 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 no. Hasta un hijo en la lavandería. David, no se preocupen. Lo vamos a recuperar y nos los van a entregar suavecitos. Qué espajadito. ¡No, vayan! Órale, súbase, Luisito. O piensa irse corriendo. No, no, yo no me voy a subir a esto. No, claro que te vas a subir, súbete, Luis. Porque habían que mandar.